Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello Por ti si sientes algo así, quiero que te quites junto a mi Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello Por ti si sientes algo así, quiero que te quites junto a mi